Tienes este booster y no sabes cómo checar los cuántas ofertas has hecho, pues quédate porque yo te voy a enseñar cómo hacerlo. No te olvides de regalarme un corazoncito, seguirme si no lo has hecho y comenzamos. A ciertas personas nos llega este booster que dice haz cuatro ofertas de 30 dólares, te estarán dando 20 dólares. Recuerda que no se puede pagar con puntos estas ofertas, son acumulativas y corre de mes de un mes. Por ejemplo, este tiene fecha de qué día a qué día está vigente. Así que lo que vamos a hacer es entrar a Walgreens.com, ya sea Chrome, Safari. Vamos a ir a la lupita, ponemos Walgreens.com, se nos va a desplegar esto. Y tenemos que entrar a nuestra cuenta poniendo correo, contraseña, vas a entrar a tu cuenta. Ya que ingresaste, ahí le das sign in. Ya que estás en tu cuenta, vas a ir a donde dice account. Ok, vas aquí a la sección de account, le das click o le das click y de ahí vas a ir donde dice Walgreens Cash Reward, la opción de Walgreens Cash Reward. Le das, se te va a desplegar, desplegar este menú, perdón, donde te va a mostrar tus puntos que tienes actualmente en tu cuenta. Por ejemplo, yo tengo este, le vas a deslizar para arriba, todo para arriba y te va a aparecer esta pantalla, este personaje, ok, que dice que tengo tres ofertas, me faltan. O sea, cuando yo grabe este video, me falta, yo ya solamente he hecho una oferta de cuatro, de gastar 30, te estarán dando 20 dólares Walgreens Cash Reward. Entonces aquí tú puedes ver las ofertas que has realizado o las ofertas que te hacen falta. Te vuelvo a repetir, esto solamente es posible verlo en el website, no en la aplicación, ok. Ahí te va a ver las esferitas o los círculos de las compras que has realizado. Y bueno, espero que sea de mucha ayuda este video, no te olvides de regalarme un corazoncito y nos vemos hasta la próxima. Bye.